La Cumbia de la Medusa La Cumbia de la Medusa Se dice que eres letal, muy letal, muy mala Y que todas te serán Medusa, Medusa La Cumbia de la Medusa Otra vez La Cumbia de la Medusa Ella es la seducción, clase de la tentación Ella no cree en el amor, víctima de la pasión No se deja en ganar, ni tampoco enamorar Ya no cree en el amor, víctima de la pasión Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago DJ X6 Medusa Medusa Ella es la seducción, clase de la tentación Ella no cree en el amor, víctima de la pasión No se deja en ganar, ni tampoco enamorar Ya no cree en el amor, víctima de la pasión El sonido de millón doscientos Será de mil doscientos Y desde la ciudad de los vientos Desde Chicago Illinois 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 倍 Ya no cree en el amor, víctima de la pasión No se deja en hablar, ni tampoco enamorar Ya lo creen en la voz, víctima de la canción La gente de San Isidro, San Juan, Tejaluca, hueva, hueva Para Producción Es Limón que hoy nos acompaña Producción Es Limón Juan, en inglés, Jan Lemón ¡Adiós! Eso, damas y caballeros, hoy el número que nos dijo La grabación, nada menos y nada más Hoy de, en esa super ocasión musical La presencia y participación de Sonido Magio Nueva York Festejando las 16 primaveras de Katy Pérez Hoy un saludo para sus papás Para la señora Nelly Olivares Y el señor Osvaldo Méndez Para, para, para